Diego Alejandro Ibañez, ¿bautismo y llenura del Espíritu Santo es lo mismo o son dos cosas diferentes? Pastor Orlando, ¿qué le diría a usted? Sí, para mí como pentecostal yo creo que hay una diferencia, ¿ok? Yo recibí el Espíritu Santo cuando acepté a Cristo como Salvador e inmediatamente el Espíritu Santo comenzó a guiar mi vida a una vida de santidad, ¿ok? Dos o tres años después, como yo hablo en mi libro, yo también Espíritu Santo tuve una experiencia como producto de una búsqueda en la que yo necesitaba algo en mi vida no que no lo tenía, sino que había algunas cosas en mi vida que no estaban en lugar y tuve una experiencia, lo que ahora entonces yo llamo el bautismo fue cuando yo por primera vez hablé en lenguas y consecuente con eso comenzó a manifestarse en mi vida los dones y ahí en esa experiencia secundaria a mí, a la experiencia de aceptar a Cristo recibí lo que yo creo que fue el llamado ministerial que vino por supuesto con dos cosas no solamente vino con el despliegue de dones, pero también vino con una demanda de fruto y con la ayuda de caminar en esa vida cristiana y mi vida totalmente cambió entonces yo creo que hay una venida del Espíritu cuando aceptamos a Cristo Él hace residencia en mí, pero el bautismo del Espíritu Santo para ministerio yo lo separo y entre medio de esos dos yo creo también que la Biblia aprueba de que hay diferentes llenuras es decir, el domingo cuando yo voy a la iglesia o estoy ministrando, cuando estoy con la comunidad hay una llenura fresca del Espíritu, no es que no lo tenga o que se haya ido o que Él me haya dejado sino que hay esa renovación continua y estas tres cosas para mí son bíblicas pero recuerde, yo soy evangélico pentecostal, los que son bautistas o de otro tipo de olas pues no van a quizás estar de acuerdo especialmente con este tipo de punto de vista pero yo lo creo así, que son separados Pastor Juan Carlos, ¿cómo lo ve usted? Yo veo confundido al Pastor Orlando su explicación, en primer lugar pero la pregunta era, ¿bautismo y llenura son lo mismo? o sea, yo creo que podría ser lo mismo en algún caso hay personas que han experimentado en el bautismo con el Espíritu Santo la llenura y a partir de ahí, un llamado al ministerio lo tenemos hasta de ejemplo en la Biblia, en el caso de Cornelio cuando fueron bautizados y en el Espíritu Santo pero casi todos tenemos una experiencia subsecuente ahí estamos de acuerdo con el Pastor Orlando que después de convertidos al tiempo tenemos una experiencia que vino por una búsqueda como decía el Pastor Orlando o por uno llega a convencimiento de que hay algo más en la vida y que necesita experimentarlo bueno, esas cosas también suceden y creo con el Pastor que pueden haber varias llenuras varias, o sea, a partir de mi vida dice Efesios, Pablo dice no se braguéis con vino, en lo cual hay solución antes sed llenos es un imperativo que implica una constante llenura yo tengo que estar constantemente lleno del Espíritu Santo yo creo en el bautismo con el Espíritu Santo porque Jesús dijo en el anuncio de Juan el Bautista el que viene después de mí o bautizará con el Espíritu Santo y fuego que es Jesús creo que en ese bautismo y creo en la llenura alguna gente distingue las experiencias pero para mí pueden ser cercanas a la conversión en la misma conversión o posterior y repetida la llenura y no tiene que ser algo constante yo soy lleno hoy, seré lleno mañana porque si no, entonces mi vida no vale el fruto que en eso también estamos de acuerdo con el Pastor Orlando como vieron hay que buscar relación todos los días como vieron es semántica y dijeron lo mismo Orlando y Juan Carlos yo le dije en orden, bien dicho y si Orlando está confundido pues Juan Carlos también así que bueno, sigamos seguimos ahí estamos confundidos